Buenas noches Tienen además estas tres posibilidades de membresía, dos para las mujeres y una para los caballeros Para que tengan descuentos en los servicios y también descuentos en los productos Pero no solo eso, van a tener allí a César, que es el rey de las rubias, hace unas transformaciones espectaculares Vamos a ver imágenes de eso que él logra allí, por ejemplo con esta modelo Ella llegó al salón, así, muy linda, muy bella, pero claro, la transformación es espectacular Miren lo que logra César, así que vayan, pónganse con confianza en manos de estos profesionales Van a saber qué hacer para hacerla lucir o hacerlo lucir muchísimo más bello de lo que ya es Allí en Brickell Bueno, recibo a María Fernanda Cabal, senadora colombiana, ¿cómo está? Bien Carla, qué gusto estar aquí Igual vez de tenerla, qué bueno que siempre que viene la ciudad de Miami nos permite tener sus apreciaciones, sus puntos de vista Hubo un momento, yo creo que bien determinante en el sentido de que fue el reencuentro de todos quienes quieren combatir el terrorismo en nuestra región ¿Podría ser esa la razón para que el mundo sea más agresivo con respecto a Nicolás Maduro? Esperamos que sí, entendiendo que estamos hablando de un cartel de criminales Que no se puede seguir empujando a los venezolanos a tener encuentros en una mesa Sino que hay que ya extraerlos prácticamente La gran pregunta es, cada vez que nosotros le consultamos a Estados Unidos te dicen No, eso lo va a decidir Trump, eso no depende de Juan Guaidó, depende de nosotros Así lo haremos como hicimos con Irán Sin embargo, el presidente Duque ya calificó de terroristas hezbolá Se han dado pasos, ¿cree que esto pueda contribuir a que el mundo entienda que hace falta todavía más? Firmeza Bueno, se abren varios escenarios, Carla ¿Te acuerdas de nuestra última entrevista que fue interesante, que además se volvió viral? Se abren varios escenarios de esperanza Uno, la mayor preocupación del gobierno americano sin duda es Hezbollah Porque hay que ser sinceros O sea, de resto nosotros no les importamos para nada, sino para su seguridad La economía americana está creciendo como nunca en su historia Pero Hezbollah siempre es la amenaza principal Y se viene denunciando, si tú recuerdas, todo el tema de los pasaportes sirios en Venezuela Todo lo que se destapó, que es un paso, un camino de entrada Y desde ahí se distribuyen las células Eso es lo que más preocupa a un Pompeo, a un Trump De todo lo malo que eso significa, es bueno tener la atención de los americanos Y es bueno porque sabemos que hay una decisión de combatir esta criminalidad Exacto, esa es nuestra oportunidad Es una oportunidad, brilla la esperanza porque haberse atrevido a dar de baja a Suleimani Significa que hay una decisión del gobierno Trump Y significa que ese aliado que es Maduro también puede estar en la mira Uno Dos, dentro de la geopolítica y lo que sucede en América Latina Otra felicidad enorme, haber sacado a Evo Morales Este bárbaro, que además juega con todo su cuento mentiroso indigenista Y todas las locuras que inventan los comunistas Que además tienen adeptos hipnotizados Donde ese pueblo lo logró, nadie se lo esperaba Total Los primeros que salieron fueron los cubanos apenas Esta presidenta que nadie pensaba que iba a salir tan fuerte y tan firme Iba a capturarlos e interrogarlos Inmediatamente Raúl Castro dio la orden de sacarlos en un avión Pero todavía quedan Rusos, chinos e iraníes Recordemos que Bolivia En la propia Bolivia Bolivia es muy rico en minerales Muy poderoso en minerales Con una población muy pequeña Bueno Evo Morales lo reconoció cuando decía que se había inspirado en Irán e Irak Para el tema del acuerdo, el programa nuclear Y todo lo que dijo en su momento Sí, pero pues Evo también hablaba mucha carreta, mucha historia Pero si están allí Están allí por sus minerales No están en Venezuela porque ustedes sean muy queridos Están en Venezuela por su riqueza Entonces el sostener esa transición en Bolivia es fundamental Pese a las amenazas de Evo Y que él se encargó de dividir el país Recuerda que ellos lo que hacen es dividir y empoderar a sus aliados Lo que hizo Evo con los cocaleros Con toda la parte alta Contra los de Santa Cruz de la Sierra O sea, dividió su población La divide y la caracteriza para generar odio Porque es parte de la estrategia comunista Entonces en la caída de Evo La dada de baja de Suleiman El realineamiento de los aliados contra Maduro Sí es una esperanza Ok ¿Y eso en qué se traduce? Porque el venezolano dice Me encanta esta gira Veo más temple de parte de Juan Guaidó Pidiendo con nombre y apellido Que por lo menos se califique como patrocinador del terrorismo A Nicolás Maduro Quienes lo han estado criticando Porque no era más determinado A la hora de pedir una medida radical Que saque a Maduro del poder Lo están viendo con buenos ojos Pero qué pasa después de esta gira La comunidad internacional está realmente ¿Y la región dispuesta a qué? A ver Yo vuelvo y te repito Yo sí creo que las dictaduras comunistas Solo se sacan con medidas de fuerza Sí Difícilmente pienso que a través De mecanismos democráticos Que es lo que ellos usan para acceder al poder Pero los que jamás vamos a tener nosotros para tumbarlos Que es lo que se ha vendido Por ahí no es A ustedes les vendieron el tema electoral Eso es un distractor Como les vendieron los diálogos La mesa de negociación Eso es mentira El comunista no negocia lo que consigue Al contrario Quiere más Su ambición es sin límites Porque son mentes enfermas Entonces aquí Lo que está sucediendo en la coyuntura Es importantísimo Pero hay que garantizar que gane Trump Ganando Trump Ustedes saben que va a haber una línea Política internacional estos cuatro años Porque además Trump se vuelve objetivo De los Esbolá De todos estos distintos grupos No solo es Esbolá Son varios grupos Que tienen un objetivo común De terrorismo Y que recuerda que desde hace 11 años Trabajan con la dictadura venezolana Islam y comunismo Se alieron por primera vez en la historia Es la degradación de la política Estamos viendo como gobiernos Narcodictaduras Desafían el orden mundial Los venezolanos Como ha pasado un año En el que Estados Unidos decía Todas las opciones están sobre la mesa Maduro must go John Bolton Bueno, fieramente Amenazándolo de manera constante Ya llegó un momento En que dice Ok, pero ¿Cuándo lo va a sacar? Pero es que no ¿Cuál es la verdadera disposición Que usted ve? No que depende de la comunidad Es que yo creo que el problema Ni siquiera es de los gringos El problema fue de América Latina En ese momento Que les dio miedo Usted tiene un Trump Y un Bolsonaro decididos Pero el grupo de Lima Se encangó con su discurso Del cerco diplomático De diluir esa fuerza De tomar esa decisión inmediata Esos dialogantes Tan usados Para los amantes de la paz Entre comillas Termina siendo farsas Farsas que la historia después cobra Aquí hay que actuar con firmeza Guaidó no es de mis favoritos Se los digo con franqueza Pero a hoy Ha demostrado Que enfrentó Toda la estrategia Diseñada por el PCV Para tomarse la asamblea Y lo enfrentó Y recibió un respaldo Volvió otra vez Por decir Y resucita Guaidó Pero él tiene que despojarse También de Es que están muy contaminados Todavía Pero pensemos En un Guaidó Para que sirva Para una transición Se limpien Unas elecciones Que vuelva Al pueblo venezolano A lograr Lo que no ha logrado Le parece que esta decisión De Duque Por ejemplo De mencionar Ya formalmente A Gisbolá Como grupo terrorista Manifiesta La disposición De Colombia A estar listo Estamos listos Para lo que haya que hacer Lo tiene que hacer Porque la vulnerabilidad De Colombia Está ahí Nosotros somos Todavía institucionalmente Muy frágiles Con las ventajas De haber vivido La guerra De muchos años La confrontación O sea Nosotros No nos destrozan Un país Como destrozan A Chile Nosotros hemos vivido Lo que ha sido La destrucción Y no queremos No queremos eso Ahí se está viendo Con los paros Un poco de vándalos Y de muchachitos Viendo como Llevan a cabo Sus fines Que cuando usted Les pregunta Ni siquiera saben Por qué marchan O por qué están allí Una propaganda De redes sociales Peligrosa Que se sabe Que viene Desde Rusia Como lo declaró El Departamento De Estado Pero una población Colombiana Trabajadora Firme Con ganas De salir adelante Ay senadora Muchísimas gracias Se nos hizo el tiempo Súper corto Como siempre pasa Cuando usted viene Este programa Pero ya repetiremos Gracias Carla Gracias a ti A toda la audiencia A todos los amigos De Venezuela Gracias a la senadora Colombiana María Fernanda Cabal Por habernos visitado Y así cerrar Este programa Así les digo Chao mundo Este programa Fue presentado por El Arabito Comida árabe Tradicional Eres perfecta De pieza a cabeza A cualquier hora del día Yo te veo así Eres perfecta De naturaleza Aramazonas Motors Tu primer carro En los Estados Unidos Cerami Salón And Spa Inglés Spot Teaching the future Aló Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.